El representante diplomático de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, calificó como positiva la reunión de co-representantes del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Anunció que seguirá trabajando con sus aliados para encontrar una salida a la crisis en Venezuela. Acompañado por el embajador de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, Carlos Vecchio entregó un balance de la reunión sostenida en Washington. Y discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, donde estamos, todos los aspectos relacionados con la crisis. Y yo debo decir que fue positivo, avanzando, y creo que esta fue una conversación franca con nuestros aliados, de la cual nos vamos satisfechos y, sobre todo, que no va a ser la última, sino que va a ser, como lo hemos venido haciendo a lo largo, trabajando conjuntamente con todos los aliados, en particular con este gobierno, que es mi responsabilidad. Uno de los aspectos que había causado mayor expectativa era el posible encuentro con el almirante Craig Foller, jefe del Comando Sur. Así lo había pedido el propio mandatario interino Guaidó. Pero el funcionario estadounidense no estuvo en el encuentro. Consultado sobre si la ausencia de Foller le restaba importancia a la reunión, Carlos Vecchio contestó. Todo lo contrario, si más bien el Comando Sur forma parte de la Secretaría de Defensa del Pentágono. O sea, estamos hablando a este nivel. Y en el comunicado se va a decir todo lo contrario, más bien se pone en relieve la importancia de la crisis venezolana cuando se quiere manejar esto directamente por quien hace la política y las agencias que contribuyen a ello. Más bien lo veo distinto y creo que es lo acertado para hacerlo, porque es como una discusión en este momento política y creo que se está dando en el nivel que se tiene que dar. En el encuentro participaron Elliot Abrams, enviado del Departamento de Estado para Venezuela, y Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. ¡Suscríbete al canal!